Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy, pero muy bien. Vamos a continuar con las respuestas a las preguntas que nos hacen llegar a través de los comentarios. La última que me mandaron hace unos minutos es acerca de la beca de manutención UNAM. Esa beca está dentro de esta beca, las cuales el gobierno está dando. Se llaman becas Elisa Acuña. Dentro de esta beca está esa beca, la de manutención UNAM. Entonces, lo primero que hay que hacer es checar los requisitos. Entonces nos venimos a esta parte y checamos los requisitos para obtener esa beca de manutención. Deben ser mexicanos. Yo no lo voy a leer todos. Ustedes con calma lo leen en el video. Estos son los requisitos que piden para que ustedes puedan ser acreedores de esta beca. y posteriormente deben ir al sistema SUBES a registrarse y al mismo tiempo solicitar la beca. Si es que llenan los requisitos. Por eso con calma lo que vean el video detenidamente y vean los requisitos. Después de estar ya en SUBES, haber hecho lo que se tenía que hacer en SUBES, de realizar la solicitud, también tienen que irse a hacer la solicitud, pero en el sistema íntegra. Los que estudian en la UNAM saben lo que es este sistema. Entonces, checan los requisitos que aparecen aquí. Eso no son muchos, son cuatro, son diez requisitos. Verifiquen todo lo que marque aquí con calma lo leen. Y próximo, si llenan los requisitos, obviamente tienen que ser estudiantes de ese nivel, a nivel de licenciatura, como dice el requisito número dos, y posteriormente se van a SUBES, al sistema SUBES, y no pueden ingresar o no pueden iniciar sesión, sino antes se registran. Entonces tienen que registrarse y posteriormente ya inician sesión y solicitan la beca en dado caso que esté disponible ya como la convocatoria. Y posteriormente de que hagan los requisitos aquí en SUBES, se vienen a integrar. Aquí ustedes, si son estudiantes de la UNAM, ya saben de lo que se trata. Si se dan cuenta, también tienen que registrarse en dado caso de que no estén registrados y ya posteriormente inician sesión, tal cual, como se hace igual en SUBES. Y de esa manera es como se solicita la beca de manutención UNAM. Como les digo, esta beca en realidad está dentro de las becas ELISA-ACUÑA. La beca ELISA-ACUÑA consta de muchas becas que están dentro de ELISA-ACUÑA. Son muchas, muchas becas y una de ellas es la que están preguntando ahorita, la de manutención de la UNAM. Entonces, es fácil y sencillo, únicamente verificar, como les digo a ustedes aquí, checar lo que es los requisitos primero, checar los requisitos. Luego se van a hacer la solicitud a SUBES y posteriormente hacen la solicitud a quien SUBES. Pero antes de iniciar sesión deben registrarse. Luego se van a íntegra y aquí se registra primero si no están registrados. Inician sesión y también hacen la solicitud. Ahí les dejo este video, igual, si les sirve, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, compárense sus amistades, manden sus comentarios y regálenos un like. Hasta el próximo video, que yo siento, los bendiga.